¿Qué tal amigos? Buen día Hoy les traigo la actualización de este agave 2022 es un agave que se plantó en febrero por lo tanto la fecha tiene aproximadamente 8 meses y pueden ver que estos 8 meses este agave está totalmente establecido cuál es la la cosa particular que yo hice o lo que normalmente se hace fue que este agave yo no lo dejé deshidratar cuando yo corté este tijuelo nada más lo dejé 3 días para que hiciera una pequeña cicatrización y posteriormente se plantó como ven no se usa aquí tractor no sé también la gente que me sigue recordará que aquí planté perdón sembré maíz este no pegado al agave sino en medio del surco ya sacamos los elotitos y quitamos la milpa y bueno así es el seguimiento de este de este agave otro persona por ahí comentó que él creía que el zacate y la misma raíz del maíz iba a competir contra contra el agave a lo cual yo no estoy de acuerdo con él yo creo que hay suficiente recurso para todo el agave solamente quiere de exposición al sol y que no esté muy muy apelmazada la tierra ahí donde donde está establecido él como les repito yo no uso tractor pero cuando hago un trabajo manual limpia de coa o cosas así si le doy un pequeño movimiento a la tierra que está en la base bueno aquí está el vídeo de este de este día 24 de octubre 25 saludos